¿Una guía a un mundo extraño? ¿La enciclopedia más rara del mundo? ¿O el testimonio físico de que una realidad alterna existe? ¿Qué rayos es el Códex Serafinianus? Con 300 páginas de fantásticas y bizarras ilustraciones, además de descripciones y explicaciones en su propio alfabeto, único e indescifrable, el Códex Serafinianus es quizá el libro más sorprendente del mundo. Se dice que la mano de su creador, el italiano Luigi Serafini, fue guiada telepáticamente por fuerzas naturales e incomprensibles durante su creación. Hoy día, es considerado uno de los libros de arte más enredados y a la vez más hermosos jamás creados. Pero sobre todo una reflexión atemporal sobre lo que realmente es la realidad. Soy René Baldo, y esto es... Atrapados en el Tiempo Hace tiempo, en nuestro video sobre el emegetón y los libros más extraños del mundo, te prometimos que hablaríamos a detalle sobre los manuscritos que compartían estante con esta obra, en el supuesto de que existiera la biblioteca más rara del mundo. Aparte del manuscrito Voynich, el libro del himno de Zagreb y los pergaminos de Ripley, muchos de ustedes mencionaron el Códex Serafinianus, como lo prometido es deuda. A continuación, la historia de esta enigmática y bizarra obra. En 1976, Luigi Serafini, artista, arquitecto y diseñador italiano de 27 años, se encontraba en su despacho de la calle Sant'Andrea della Frate, en Roma. Estaba dibujando ilustraciones con lápices de colores, híbridos de cuerpos humanos con prótesis en forma de pinza, entre otras rarezas, salidas de su imaginación. En realidad no sabía lo que estaba creando, él solo le daba vida a las visiones que tenía en su mente. En varias entrevistas llegó a bromear diciendo que eran visiones de su gato, que le compartía telepáticamente. Y entre otras decía que no fue el gato, que quizá fue alguna civilización de otra galaxia, la que le transmitía esas visiones. Ya con una buena cantidad de ilustraciones, se empeñó en crear una elaborada enciclopedia de objetos y criaturas imaginarios. La inspiración para crear dicha obra, la encontró en otros libros como The Glashley Crontinis, o After Outing, de Edward Gorey, un abecedario que nos cuenta la historia de 26 niños. Cada uno representa una letra del alfabeto, y sus muertes prematuras en forma de rimas, acompañadas de macabras ilustraciones. También se inspiró en Cabinet of Natural Curiosities, el insólito catálogo de animales, insectos y plantas de Albertus Eba. Una de las mejores obras de historia natural del siglo XVIII. Y en Alicia en el País de las Maravillas. Dicho lo anterior, ya te imaginarás el resultado. A Luigi Serafini le tomaría alrededor de tres años terminar el códex, y otros tres más para publicarlo. Cuando le preguntaron sobre por qué utilizar un alfabeto único e indescifrable para redactarlo, Serafini contestó que quería transmitir al lector la sensación que tienen los niños frente a libros, que aún no logran entender. Lo usé para describir analíticamente un mundo imaginario, y dar un marco coherente. Las imágenes surgen del choque entre este vocabulario de fantasía y el mundo real. El códex se hizo tan popular porque te hace sentir más cómodo con tus fantasías. Otro mundo no es posible, pero uno de fantasía tal vez sí. El alfabeto que Serafini utilizó por sí solo constituye una de las mayores proezas de la criptografía. El códex se divide en 11 capítulos y dos secciones. La primera describe el mundo natural de la flora, la fauna y la física. En la segunda, diversos aspectos de la vida humana, como la arquitectura, la cocina, la historia y la ropa. Los capítulos son los siguientes. Número 1. Flora. Como flores extrañas y árboles que se desarraigan. Número 2. Fauna. Incluyendo variaciones surrealistas de caballos, hipopótamos, rinocerontes y aves. Número 3. Un reino de extrañas criaturas bípedas. Número 4. Física y química. Número 5. Máquinas extrañas y vehículos. Número 6. Humanidades. Incluyendo biología, sexualidad, personas, incluyendo herramientas injertadas en el cuerpo humano. Número 7. Historia. Personas con sus fechas de nacimiento y muerte. Número 8. La historia del sistema de escritura del códex. Número 9. Comida. Prácticas gastronómicas. Vestimenta. Número 10. Juegos extraños. Y número 11. Arquitectura. Las ilustraciones tan retorcidas de Serafini han provocado que salgan infinidad de teorías y opiniones sobre la salud mental del autor. A menudo son relacionadas con la psicodelia y le han llegado a preguntar sobre el uso de sustancias. Serafini responde que alguna vez tomó mescalina, una sustancia que se usaba para expandir los límites de la mente. Estoy hablando de una verdadera herramienta transformadora de la mente. No tenía nada que ver con el uso recreativo de hoy. En ese momento, en los Estados Unidos, a los nativos americanos se les permitió usarlo con fines religiosos. Pero no me ayudó en el proceso creativo. Bajo la influencia de la mescalina, pierdes el sentido de la crítica. Crees que estás creando una obra maestra. Pero cuando estás sobrio, te das cuenta de que es muy modesto. Pero, producir un cuerpo de trabajo creativo es una práctica basada en pequeños detalles, como juegos de palabras. Tienes que estar concentrado. Y no hay atajos. Comparte. Códex Serafinianus fue publicado en 1981 e inmediatamente se convirtió en un objeto de culto, ya sea por quienes intentaban descifrar el lenguaje y darle un sentido, tanto por los que lo apreciaban sencillamente como una grandiosa obra de fantasía. Como dato curioso, Federico Fellini y Tim Burton son dos grandes admiradores de esta obra. Muchas personas han llegado a relacionar la obra de Serafini como un caso de escritura automática o psicografía. La supuesta habilidad psíquica de una persona que escribe letras sin estar consciente. Luego la persona afirma que las palabras fueron escritas por el subconsciente, por un espíritu o por fuerzas sobrenaturales. Aunque a Serafini le gusta la idea, por supuesto lo ha negado, diciendo que Códex Serafinianus fue un ejercicio totalmente consciente. Tratar de descifrar el Códex es todo un fenómeno en internet, muy a pesar de que el autor ha repetido hasta el cansancio que no se puede. De hecho, un internauta ha publicado bajo derechos de autor un traductor del Códex. A Serafini esto no le molesta, porque es parte de su obra. En sus propias palabras, Al final del día, el Códex es similar a la prueba de Rorschach. Tú ves lo que quieres ver. Puedes pensar que hay un mensaje oculto, pero es solo tu imaginación. Soy René Baldo, y esto es... Atrapados en el tiempo.